Esto es Infinito, y en el episodio de hoy, de una hora de duración, te contaré los procesos de fabricación más increíbles que jamás hayas visto. Aprenderás cómo se fabrican los caramelos, los cepillos de dientes, los preservativos, los lingotes de oro y los billetes. Te mostraré cómo es la producción en masa de pollos y la peladora de huevos industrial. Toma asiento cómodamente y vámonos. Cepillos de dientes. Las grandes fábricas donde se producen decenas de modelos simultáneamente han logrado alcanzar una velocidad de producción muy alta. Las máquinas programadas llenan los agujeros de los modelos con el número requerido de cerdas a la velocidad del rayo. A menudo se diseña una sala de producción separada para la producción de cepillos de dientes. Sometidos a un control de temperatura, los materiales se funden aquí en una masa espesa que luego se vierte en un molde de metal de gran tamaño para crear los cepillos ficticios en los que luego se insertan las cerdas. Por lo general, se preparan entre 10 y 100 bases de este tipo en un solo lote. Cada cabezal de cepillo tiene 56 agujeros. No es mucho. De hecho, la máquina produce 10 bases cada 35 segundos. Al mismo tiempo, se utilizan fibras de nylon para producir cerdas. Los paquetes terminados se alinean cuidadosamente con los brazos robóticos de las máquinas y luego se insertan en los orificios de los cabezales de los cepillos. El sistema automatizado funciona más rápido que cualquier ser humano, por lo que el trabajo manual no es aceptable en este proceso de producción. En cuanto a la higiene, aquí también se hace todo a un nivel seguro, ya que los trabajadores no tocan las cerdas. Una máquina dobla los filamentos por la mitad y los engancha a un cable que corre por la mitad del cepillo de dientes. Una vez que las cerdas estén firmemente fijadas, es hora de un atajo. Las cuchillas cortan todas las cerdas a la misma longitud. Sus bordes tienen una forma diferente, lo que depende directamente del modelo que se está produciendo. El color de las cerdas no importa mucho para el fabricante, pueden poner cualquier color dependiendo de lo que esté de moda en esta temporada. El prototipo del condón moderno se remonta a mediados del siglo XIX. Hoy en día, los condones están hechos de látex, un material fuerte, delgado y resistente al desgarro. La producción comienza mezclando látex líquido con estabilizadores antioxidantes y otros ingredientes esenciales. Entonces, una cadena de espacios en blanco de vidrio comienza a moverse, que servirán como moldes para el futuro producto. Al principio, el vidrio se lava y se seca a fondo, y luego se sumerge en una tina con la mezcla de látex preparada. La temperatura en la tina es de solo 25 grados Celsius, pero la mezcla permanece líquida. Después de la primera inmersión, los maniquíes envían a sacar y luego el proceso se repite varias veces más, hasta que el condón haya ganado suficiente grosor. Luego, los condones se envían al horno durante 10 a 12 minutos. Durante este tiempo se endurece el látex. Ahora, los productos se sacan de los cilindros, se lavan y se tratan con una solución que no deja que se peguen cuando se enrollan. Entonces, es el momento de realizar todo tipo de pruebas. Los laboratorios de las fábricas analizan minuciosamente algunas muestras seleccionadas al azar. Papel higiénico Hoy en día, puedes ver docenas de diferentes marcas y tipos de papel higiénico en los estantes de las tiendas. ¿Pero cuál es la diferencia entre ellos? Básicamente, hay dos tipos de papel higiénico, el que se fabrica con azarrín y el que se fabrica con papel reciclado. Al igual que con la producción de papel habitual, todo comienza con una mezcla especial de astillas de madera y agua. Luego, la línea de producción de rollos vierte la mezcla en una rejilla de transporte especial. El exceso de líquido se vierte en un tanque y se envía a la etapa de lavado de papel. La pulpa de papel ingresa al tambor desecado, que alcanza una temperatura de 110 grados Celsius a través de una cinta transportadora. El tambor gira uniformemente y la materia prima se seca. Luego, con un cuchillo especial, la masa seca se corta en láminas y se enrolla. A continuación, una máquina desenrolla las bobinas y enrolla el papel en rollos terminados. Aquí se graba en relieve el papel y se forma la estructura deseada. Dos o tres capas, tal vez. Es una locura. El vidrio está hecho de materiales brutos naturales de la tierra que son derretidos a muy altas temperaturas. Se cree que el ingrediente principal del vidrio es la arena, pero técnicamente el principal ingrediente es el componente de la arena, cuarzo o arena de cuarzo. La mezcla caliente a la que ya puede llamarse vidrio puede ser cortada en porciones. Un dispositivo especial es responsable de medir y separarlo en porciones iguales en el establecimiento de producción. Las porciones cortadas van directo a los moldes y los cuellos de las botellas son alados a presión con aire comprimido. Para darle a las botellas su forma final, se somete a calor de nuevo. Pero este no es el fin del proceso de producción, porque las botellas también deben ser pulidas y esterilizadas. Por cierto, ¿sabes por qué siguen haciendo cuellos de botella largos y estrechos en todas las bebidas embotelladas modernas? No solo es más fácil de sostener, pero cuando sostienes la botella por el cuello, la bebida al fondo de la botella se mantiene fría. Escribe en los comentarios si sabías de esto. Y quédate para aprender más datos interesantes acerca de otros productos y su producción. Corchos de vino Todo el mundo sabe de qué está hecho el vino, pero ¿cómo se fabrican los corchos de vino? Hacer corchos de vino no es un proceso tan simple como parece. El corcho de vino se obtiene de la corteza de un alcornoque especial que crece solo en la costa oeste del mar mediterráneo. Hace unos siglos, había suficiente materia prima para producir cientos de miles de tapones de corcho para botellas de vino. Hoy en día quedan muy pocos árboles silvestres. La corteza se corta a mano solo en julio y agosto y se deja secar durante cinco o seis meses. Después de eso, se clasifica una parte se convierte en tapones de vino y el resto en revestimientos de corcho, parquet, etc. El corcho clasificado se hierve durante una hora en una solución especial. Se corta en tiras y se vuelve a clasificar. Después de eso, las piezas de materia prima se lavan, desinfectan y empapan. Solo después de eso, los tapones de corcho de vino se hacen con estas piezas. Para utilizarlos, para taponar botellas de vino, se guardan en vino, etanol o coñac. Los mejores tapones de corcho están hechos de un trozo de corteza entera. Se utilizan para taponar vinos añejos y de coleccionista. El resto del material, que no se ajusta a la calidad, se cubre con un polvo de corcho especial y se utiliza para taponar vinos de precio medio. El resto de los residuos se desmenuza y recicla, haciendo tapones económicos. Estos son los productos más simples y populares en los que se pegan las piezas de material. Estos corchos encolados se utilizan para taponar vinos baratos, que no están diseñados para un almacenamiento a largo plazo. Cada uno de nosotros ha visto crellones de cera crayola al menos una vez. Apuesto que sí, la compañía se las arregló para hacer de su producto un culto real. Quiero que disfrutes el muy agradable proceso de producción de estos crellones. El proceso inicia con la mezcla de cera parafina, pigmentos de colores y otros ingredientes. La composición de los crellones se mantiene intencionalmente confidencial por los fabricantes. La mezcla se vierte en una máquina giratoria de moldeado. Después de que la cera se enfríe, la parte superior de la máquina es retirada cuidadosamente y los crellones con forma son retirados de los moldes por un mecanismo hidráulico push pole. Ahora todo lo que resta es transferir el crayón al compartimiento de empacado donde son envueltos. En solo un minuto, la fábrica puede producir 8500 crayones de cera nuevos. El estándar aquí es de 13.5 millones de crayones al día o cerca de 5 billones de crayones al año. Lo único que falta es encontrar aquellos dispuestos a aprender a colorear con crayones de cera. ¿Puedes contestar la pregunta cómo se hace la madera contrachapada? Todas la han visto, pero pocos tienen idea de cómo está hecha. En resumen, la madera contrachapada está hecha al unir con pegamento las rodajas más finas de la madera. No se pone más fácil, ¿verdad? No es muy claro cómo puedes obtener una rodaja delgada de madera, ¿cierto? Te enseñaré. En las fábricas de madera contrachapada, la madera talada se corta primero en varios trozos grandes. Los trozos en blanco resultantes son colocados en una máquina especial, a los bordes de la cual hay una navaja filosa. Esta navaja es utilizada para cortar la madera que rota en la máquina. Su grosor es de 0.07 pulgadas. Las hojas siguen la cinta automática al taller adyacente donde son cortadas, luego untadas en pegamento y presionadas en tablas terminadas. El aluminio es una bendición para los fabricantes de artículos para el hogar. Gracias a la tecnología moderna, la eficiencia de su uso se ha multiplicado por mucho. En esta planta, por ejemplo, una pieza de aluminio del tamaño de una moneda es transformada por máquinas en un tubo completo. Todo lo que queda es denar y apretar la tapa de plástico. En un minuto, 150 tubos se producen aquí. Por cierto, el contenido no se bombea a los tubos a través del cuello. Para los fabricantes de pastas y otras sustancias líquidas, los tubos vienen con tapones, pero los extremos todavía están abiertos en el otro lado. Por eso, cuando compras una pasta o crema, tienes que perforar una fina capa de metal antes de usarla. Fábrica de Lego. Cuando se les pregunta qué juguetes pueden considerarse los más populares del mundo, la mayoría no dudará en responder. No en vano, Lego Group Company ha sido líder en el mercado de juguetes para niños durante muchos años. No es sorprendente, incluso a muchos adultos no les importa divertirse jugando con estos juguetes, pero ¿cómo producir cientos de miles de juguetes? Después de todo, cada uno de ellos debe tomar la forma ideal para conectarse con otros y crear figuras multidimensionales. Uno de los secretos de la empresa es un tipo especial de plástico que comenzó a suministrarse a la producción en 1963. La nueva composición tenía una alta resistencia y resistencia a la pérdida de color. Solo tenía una desventaja. Era imposible producir detalles transparentes, por lo que comenzaron a usar otro material para imitar el vidrio de color, el plástico de policarbonato. En términos de producción en fábrica, la producción de juguetes Lego es un proceso bastante simple. De hecho, la creación de elementos de los conjuntos de construcción consiste en verter plástico líquido en un molde y colocarlo bajo la prensa. Primero se vierte el plástico muy caliente en los moldes, luego se esparza por pequeños canales y entra en la zona de prensado a través de cortes muy pequeños. Cuando se vierte agua fría en la máquina de modelo, ayuda a que el plástico se enfríe y el molde se abre, permitiendo que los bloques caigan sobre la cinta transportadora. Luego sigue la segunda parte más compleja del proceso, procesar y agregar detalles artísticos, como imágenes en el plástico. Un dato interesante. Hace unos años, la empresa decidió calcular el número exacto de juguetes producidos por las fábricas en un año. Según el cálculo, resultó que en el 2011 la compañía produjo 318 millones de neumáticos en miniatura para varios vehículos de juguete, lo que convirtió al grupo Lego en el mayor fabricante de neumáticos del mundo. Incluso una empresa como Michelin produjo solo 184 millones de neumáticos ese año. Interesante, ¿no? Pasemos ahora a la industria alimentaria. Estos modernos procesos de producción automatizados te dejarán fascinado. Debido al avance de la tecnología, ya nadie le sorprende las comidas listas para comer. Probablemente hayas visto patatas y remolachas peladas hervidas en las tiendas. ¿Pero sabías que hay una máquina especial para limpiar huevos hervidos? El sistema de pelado llamado Sanovo no solo pela, sino también precocina los huevos. Todo lo que el trabajador debe hacer es colocar el huevo en canales de metal especiales. El sistema llevará los huevos al agua hirviendo, donde serán hervidos por 18 minutos, después de lo cual serán enviados a enfriar por 23 minutos en un contenedor de agua fría. Luego Sanovo los pelará todos al mismo tiempo vibrando. Los huevos chocan los lados del conducto y el peso de los huevos separa las cáscaras. El siguiente paso es el tapón, donde las cáscaras de huevos rotas son retiradas cuidadosamente y removidas. Sanovo puede hervir, enfriar y pelar 20.000 huevos en una hora. ¿Soñaste con pelar cebolla sin llorar? La tecnología vendrá a rescatarte. Esta máquina para pelar y cortar cebolla se llama Finis y es un placer mirarla. Todo está sistematizado de forma clara y comprensible. Esta es una de las fábricas únicas que usa un sistema para orientar automáticamente a las cebollas en el espacio. Autómatas colocan el cultivo de raíces en la posición correcta guiado por los datos de las cámaras. Después de esta calibración comienza la siguiente etapa del proceso, durante la cual se cortan cuidadosamente la parte inferior y superior de las cebollas. La etapa final utiliza una máquina que quita suavemente las cáscaras y envía las cebollas terminadas más allá de la cinta a la planta de empaque. Por lo tanto, una de esas máquinas puede pelar 12.000 cebollas en solo una hora. Producción de casa El queso es uno de los alimentos más populares del planeta. Cada país tiene al menos algunas tecnologías para hacer su propio queso, pero también tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, todo el queso se elabora con leche. La mayoría de las veces es de vaca, menos de cabra, de oveja o de cualquier otro tipo. Hay variedades especialmente exóticas, como los quesos sudafricanos elaborados con leche de camello o también los quesos elaborados con leche de búfalo e incluso con leche de jack. La base del queso, como decía antes, es la leche. Primero se mantiene durante 12 a 14 horas a 10 a 12 grados celsius. Las bacterias del ácido láctico se agregan a la leche para algunas variedades y no se agregan para algunas. Durante el envejecimiento, la acidez de la leche aumenta y la composición cambia para mejor. Se utiliza una enzima especial de origen animal como agente de coagulación. Se agrega en estado líquido y se mezcla completamente para una distribución uniforme durante 6 a 7 minutos. Luego el queso futuro se deja formar un bulto. El tiempo de cuajado para los quesos duros es de 30 a 35 minutos. Para los quesos blandos es de 50 a 90. Y para los quesos con contenido reducido de grasa, de 35 a 40 minutos. Es una locura. Después de esto, comienza el procesamiento de la futura cabeza de queso. Se trata de eliminar el llamado suero líquido que tiene componentes disueltos de la leche en su composición. El suero menudo se elimina amasando. Entonces comienza el paso final. Se trata de darle forma al producto final. Por supuesto, antes de que el queso aparezca en los estantes de las tiendas de comestibles, todavía un proceso de empaque de varios pasos. Pero el producto básico está listo. Es difícil imaginar que el proceso de producción de la lechuga en contenedores puede ser automatizado. No obstante, sí lo es. Y así es como funciona. Cultivar hojas de lechuga usando un sistema de flujo hidropónico garantiza un alto rendimiento y requiere mucho menos esfuerzo y energía a diferencia de los cultivos en campos o invernaderos. El inicio de la producción es la planta de semillero, los contenedores en los cuales la lechuga será cultivada. Este es un trabajo manual. Los contenedores están organizados en bloques que luego irán a una cinta automática. El siguiente paso es el invernadero. De hecho, es un enorme cinturón en movimiento. Las plantas jóvenes son colocadas al inicio de la cinta, acercándose gradualmente hacia la salida del invernadero. La solución de nutrientes le da de comer a las plantas automáticamente, por lo que no hay que controlar hierbas en absoluto. La lechuga es regada regularmente e eliminada con lámparas especiales. El camino de principio a fin del invernadero lleva solo de 10 a 30 minutos. Al dejar el invernadero, la lechuga es limpiada de hojas sobrantes y raíces pesada y empacada en bolsas individuales y luego a las cajas de cartón. Las cajas son recolectadas durante el día y en la tarde son distribuidas a las tiendas. Producción de pescado También hay un lugar para la tecnología moderna en las fábricas donde la producción no se realiza sin trabajo manual. En tales casos, se requiere automatización para monitorear la productividad de cada empleado. El corte de pescado blanco, como la tilapia, es difícil de automatizar, por lo que se organizan largas filas, cada una de las cuales puede emplear a varias docenas de personas. Una computadora usa sensores de peso y tiene tiempo para recopilar estadísticas dedicadas a trabajador y muestra la información en gráficos de barras. Sin embargo, todos los demás procesos de producción en masa de pescado, como la eliminación de escamas, se han confiado durante mucho tiempo a las máquinas. Incluso la extracción de huesos está en proceso de implementarse. El pollo es uno de los alimentos más comunes de todo el planeta. Hay alrededor de 20 mil millones de pollos en la Tierra, y la mayoría terminan en los estantes de las tiendas. Los pollos se crían en granjas en grandes cantidades. Una vez que se crían los pollos, se ponen en producción. Las granjas avícolas cuentan con equipos especiales para este fin. Los cuerpos se lanzan sobre una cinta transportadora que se mueve a gran velocidad. A medida que se mueven, unos cuchillos especiales separan las cabezas y las patas de los pollos. Después de pasar por dicho transportador, los cuerpos se limpian y moldean, aproximadamente como los vemos en las tiendas. Cuando se completa todo el procesamiento, comienza el proceso de distribución. Los cuerpos se mían a un lugar separado donde se embolsan, y las patas y otras partes del cuerpo que se cortaron en los transportadores se mían a otro lugar. Hoy en día, no todos tienen tiempo de rebanar pan a mano. Máquinas especiales fueron inventadas hace mucho tiempo para hacer tostadas ya preparadas. Una de estas máquinas es capaz de rebanar 50 rebanadas de pan en un minuto. Como las rebanadas no se desarman, la máquina utiliza chorros de aire para mantenerlas en su lugar. Todo lo que resta es empujar el pan rebanado hacia adelante, directo al empaque. El paso final es expulsar el exceso de aire del empaque y asegurar el lado abierto del paquete con un broche de metal. Tan simple, pero aún así ingenioso. En 2017, la compañía italiana Pavan inició su proceso automatizado de producción de pasta, que resultó ser uno de los más espectaculares procesos que he visto jamás. La máquina amasa ella misma, la enrolla y luego le da forma en cada una de las variantes de pasta en solo unos cuantos movimientos. La pasta con forma luego es tratada con calor, donde es pasteurizada y secada. En un solo tramo de trabajo, la máquina puede producir cerca de 150 toneladas de pasta fresca, 300 mil libras. Eso es más que una tonelada por hora. Pero nunca es demasiada pasta, ¿cierto? La siguiente parte del episodio seguro que complacerá a los más golosos. A continuación, te mostraré cómo se fabrican tus dulces y caramelos favoritos. Galletas Hay docenas o incluso cientos de variedades de galletas en el mercado moderno de la repostería. Siguen apareciendo nuevas versiones todos los días y se siguen inventando nuevas formas y sabores en poste, las preferencias de los consumidores. Sin embargo, hay muchos clásicos favoritos en el mercado que obviamente no saldrán pronto de las estanterías. Por ejemplo, las galletas cuarabilla, que son muy populares en los países de la Sey. De hecho, provienen de oriente. Por lo general, estas galletas de mantequilla aserbaianas se hacen en forma de flor concha o palo. La tecnología para hacer estos dulces es relativamente simple. La mantequilla se derrite con azúcar hasta que los cristales se disuelven. Las claras de huevo se agregan gradualmente y luego se agrega la harina. La masa se amasa a una cierta temperatura, no más de 18 a 20 grados Celsius. La masa lista va al taller, donde luego se exprimen las porciones de una bolsa de confitería con una boquilla dentada. En las grandes fábricas, las máquinas robóticas son capaces de producir docenas o cientos de tales flores por minuto. De hecho, la misma máquina es capaz de crear tipos de galletas completamente diferentes y cambia este programa. En este caso, las galletas con forma de manzanilla tienen una pequeña cavidad en el medio que se rellena con puré de frutas o mermelada después del horneado. Torta. Pero cuando se trata de hacer pasteles, no puedes prescindir del trabajo manual. Cuando los pasteles de fábrica aparecieron por primera vez en los estantes, se agotaron casi de inmediato, pero ahora el trabajo manual ha vuelto a ser más valioso. En los últimos años, muchas grandes industrias han vuelto a depender del trabajo manual, pero por supuesto tampoco podemos prescindir de las máquinas. Realizan los pasos necesarios en las etapas iniciales, amasar la masa, dar forma y cortar los pasteles terminados. Pero es mucho más fascinante observar la decoración de los pasteles porque la característica principal de este dulce es su apariencia. Para la decoración artística, en las grandes confiterías se utilizan principalmente productos semi-acabados confeccionados. Aportan a los productos un aspecto, sabor y aroma agradables. Una gran variedad de productos semi-acabados se reduce a los siguientes tipos. Cremas, productos semi-acabados de frutas y bayas, mazapán, chispas y más. El elemento más importante de la decoración es la crema, por supuesto, es una masa plástica espumosa. Las materias primas para la preparación de crema son melange o claras de huevo, mantequilla, nata con la adición de azúcar granulada, leche, aromas y fragancias. Al batir este tipo de materias primas, la masa se hincha debido a la saturación de aire. Es una locura si me lo preguntas. KitKat La marca KitKat se remonta a 1911, pero el producto comenzó a aparecer en los estantes más tarde. Inicialmente, el fabricante producía el dulce en forma de caja de bombones. Recién en 1935 se decidió cambiar el concepto y los consumidores conocieron un nuevo concepto, una blea recubierta de chocolate dividida en cuatro secciones, o dedos, como los llamó el creador. La producción de las barras de chocolate se divide en varias etapas. Elaboración de productos de blea semiacabados, moldeados del chocolate y su embalaje. Se diseña una determinada tienda para cada una de las etapas. La elaboración de gofres comienza con la preparación de la masa. Está premezclado en un recipiente aparte. La masa se vierte en los moldes para hornear láminas de gofres. Luego las hojas pasan por debajo de la prensa. Después de enfriar, los gofres se cortan en productos semiacabados del tamaño deseado y se envían a la línea de moldeo. Así llegan al taller las láminas de barquillo que se desplazan por la cinta transportadora donde se convierten en el relleno de una barra de chocolate. El moldeado de la barra de chocolate comienza con la formación de la costra. Para que eso suceda, se vierte parte del chocolate en un molde. A continuación se colocan las obleas en este molde con la corteza. Luego pasan por debajo de la prensa y luego estos moldes se llenan de chocolate. El paso final del proceso de producción es enfriar las barras de chocolate en los refrigeradores. Una vez que el chocolate con el producto semiacabado de gofres se ha congelado, se retira de los moldes. Las barras de chocolate ingresan al área de empaque, donde termina su viaje. Desde aquí, los productos envasados van directamente a los estantes de las tiendas. ¿Quieres conocer datos son más interesantes? Estén atentos. Todos los detalles interesantes sobre estos dulces y su producción están más adelante en este video. Miel Conocemos las etapas iniciales de la producción de miel natural. Después de todo, todo el mundo sabe que el dulce saludable favorito de muchas personas lo hacen las abejas, ¿verdad? Pero ¿cómo se mueve una gran cantidad de miel de las colmenas a los frascos en los estantes a las tiendas? Instalar las colmenas, poblar las abejas y esperar la cosecha es lo mismo que eran 100 años antes de nuestro tiempo. Solo se pueden ver diferencias significativas en la etapa de recepción de los marcos terminados. Se envían directamente a las instalaciones de producción desde los grandes colmenares. La recolección de miel es la operación más intensiva en mano de obra en la apicultura. Se realiza de una a tres veces durante la temporada de verano. Para mejorar la calidad del producto, no se recomienda tomar miel del fondo de la colmena. Allí se acumulan productos de la vida de las abejas, incluido una mayor concentración de medicamentos. En primer lugar, se abren los panales sellados en los marcos. Después de eso, los marcos abiertos se insertan en el extractor de miel, donde la miel sale de las células por la fuerza centrífuga. Golpea las paredes y fluye hacia abajo. Después de que se haya acumulado una cantidad suficiente de miel en el fondo, se vierte en recipientes y se pasa por un colador para evitar que entren abejas, larvas y trozos de cera. Sin embargo, los fabricantes de miel a gran escala rara vez se limitan a producir un producto puro. La miel no es el producto más barato. Además, los productos apícolas que lo acompañan son aún más rentables, con la abeja, jala real y polen. La demanda de estos productos están en constante crecimiento en diversas industrias y esferas, como la farmacéutica y la cosmetología. Es una locura si me lo preguntas. Realmente interesante, muchachos. No sin razón, Alemania es conocida en todo el mundo por su tecnología excepcional. Los alemanes incluso han logrado crear una máquina que está programada para hacer pretzels. Un pretzel es un alimento salado de 10 a 15 centímetros de largo, hecho con harina de trigo, malta, levadura y agua. Antes de la década de 1930, se hacían a mano. Un panadero experimentado podría apilar hasta 40 pretzels en un minuto. La máquina moderna con nombre y código multitwist es capaz de proporcionar todas las fases de cocción. Se encarga de amasar, enrollar y cortar la masa. Después de las fases de preparación, las tiras de masa se enrollan en haces que la máquina da forma de herradura. Y aquí hay un manipulador especial que en solo un segundo dobla la herradura en un nudo perfecto. Funciona tan rápido que saca hasta 2.000 pretzels en una hora. ¡Una locura! Regaliz Se considera que la patria de los regalices es Inglaterra. El condado de West Yorkshire, la ciudad de Pontefract, se desconoce cómo llegaron allí los regalíes. Puede haber sido traído a Inglaterra por cruzados o monjes domínicos que se establecieron allí en el siglo XIV. El clima de West Yorkshire era demasiado frío y el regaliz no florecía allí, pero tomaba raíces y risomas. En unas pocas décadas, todos los campos circundantes se cubrieron con él. A principios del siglo XVII, la ciudad había establecido la producción de pequeñas tortas a base de extracto de regaliz, que se tomaban como medicina, pero las golosinas contenían azúcar, por lo que se decidió llamarlas dulces. Rápidamente se hicieron populares y pronto las fábricas de producción de regaliz comenzaron a operar a plena capacidad. En el proceso de preparación, todos los ingredientes se mezclan, se calientan a 135 grados Celsius y luego el líquido se vierte en moldes espolvoreados con polvo de almidón. Cuando se endurece, los caramelos resultantes se rocian con cera de abejas para que brille la superficie, se cubren con azúcar glas o chocolate, se envasan y se envían a los estantes de las tiendas. Bastones de caramelo Es posible que no reconozcas este dulce por su nombre, pero ciertamente lo has visto en las tiendas de comestibles más de una o dos veces. Es especialmente común durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, y por una buena razón. Los bastones de caramelo curvos hechos de tiras de colores brillantes aparecieron por primera vez en Occidente, donde lograron convertirse en uno de los símbolos tradicionales de Navidad. Por lo general, estos bastones de caramelo de rayas de colores se utilizan para decorar árboles de Navidad, coronas navideñas y casitas de jengibre. Los primeros bastones de caramelo aparecieron ya en 1670. ¿Han cambiado en los tiempos modernos? Las primeras versiones de estos dulces eran barras de azúcar blanco, pero a mediados del siglo XVII habían tomado la forma de bastones y se habían extendido por toda Europa. Fueron hechos por chef, pasteleros que tiraron, cortaron y torcieron a mano la golosina y luego la doblaron en un bastón. Los frágiles palos se rompían fácilmente y se deterioraban por la humedad, por lo que hacerlos requeriría mucha habilidad. Afortunadamente, el progreso ha avanzado y ahora los bastones de caramelo se producen industrialmente en máquinas especiales. El Día Nacional del Bastón de Caramelo se celebra el 26 de diciembre y durante las ferias navideñas, los pasteleros incluso organizan concursos para hacer los bastones de caramelo más largos y sabrosos. Malvaviscos. En las últimas décadas, los malvaviscos se han apoderado de casi todo el mundo. La producción de esta golosina está creciendo exponencialmente. Los dulces blandos asados al fuego se han convertido en una especie de símbolo de comodidad. ¿Pero sabías que los malvaviscos se comercializaron originalmente como una cura para la anquina del pecho? La malva de pantano era un ingrediente importante hasta que se descubrió que la droga era ineficaz. Pero la producción no se detuvo porque tanto a los niños como a los adultos les gustó demasiado el producto. En la década de 1960, la malva de pantano fue reemplazada por gelatina y almidón, y el dulce comenzó a aparecer en los estantes de los Estados Unidos. Mucha gente está acostumbrada a llamar zéfiro al malvaviscos. ¿Pero lo es realmente? Realmente no. Zéfir se elabora a partir de puré de frutas y claras de huevo, utilizando espesantes naturales. Pero el malvaviscos consiste en gelatina que se remoja en agua, se bate con jarabe de maíz y azúcar. Luego se agregan colorantes y saborizantes, y toda la golosina se espolvorea con almidón. M&M's. La producción comienza con el amasado de chocolate. Al igual que con muchos otros productos conocidos, la composición exacta de estos chocolates se mantiene en un secreto muy bien guardado. Para darle a la masa de chocolate a la forma deseada, se calienta la temperatura deseada y luego se divide en porciones diminutas. Las gotas de chocolate resultantes se mueven a través de túneles de enfriamiento antes de recubrirse con un esmalte de colores. El proceso de formación de hielo es el más largo, ya que el color brillante se considera la característica principal del caramelo. Aproximadamente de la misma forma se elaboran los bombones con frutos secos en su interior. Para ello, las fábricas cuentan con un taller especial, donde se tuestan las nueces importadas y luego se cubren con chocolate en varias capas. Los chocolates M&M's de cada color se preparan por separado, y antes de entrar en el paquete se mezclan las grajeas multicolores. La leyenda urbana dice que puede haber más de un color en un paquete. Pero esto es solo una leyenda, la proporción de colores de un paquete a otro es prácticamente la misma. Pasta de chocolate. ¿Quieres saber qué se utiliza para hacer la legendaria pasta de chocolate? La crema de avellana Nutella es un producto increíble que ha ganado una fama increíble en todo el mundo. Han pasado varias décadas desde que fue fabricado por primera vez por la empresa italiana Ferrero Rocher, y el producto se ha convertido en un fenómeno social y cultural en muchos países. El nombre de esta crema para untar de avellanas ha sido durante mucho tiempo un nombre familiar, a pesar de que hoy en día existen muchas otras pastas en el mercado. Mucha gente todavía cree que Nutella es solo nueces y chocolate en una enorme batidora, en proporciones iguales. En realidad, sin embargo, el proceso de difusión es mucho más complejo. La capacidad de una sola máquina de producción de pasta es de 50 kg por hora. La composición exacta de la famosa Nutella es un secreto comercial de su fabricante. El envase indica que la pasta para untar contiene avellanas, leche desnatada en polvo, cacao desnatado, aceite de palma, azúcar, suero en polvo, lactosa, lecitizina de soja y aroma de vainilla. Sin embargo, la dosis exacta e incluso la composición de la pasta en sí varían según el país donde se produce. En Italia, por ejemplo, el contenido de azúcar de la pasta para untar es menor que en Francia. Y en los Estados Unidos, Canadá, México, Ucrania y Rusia se usa aceite de palma en lugar de aceite vegetal. Por cierto, es en Italia, la patria de la crema de avellanas donde más se ama. El verdadero auge de la popularidad de las gaseosas comenzó en el siglo pasado, pero las ventas solo aumentan año tras año. En 2003 se vendieron 195 mil millones de litros de bebidas carbonatadas en todo el mundo, lo que equivale a unos 30 litros por cada persona que vive en el planeta. No es difícil adivinar qué refresco en particular es el más popular. Aquí hay una pista. Esta bebida se vende oficialmente en todos los países del mundo excepto Cuba y Corea del Norte. Y el 94% de todas las personas del planeta han oído doblar de ella al menos una vez. Por supuesto, es Coca-Cola. Una gran parte de Coca-Cola es agua. Y es su calidad la que determina en gran medida el sabor de la bebida. Para asegurarse de que el sabor sea el mismo en todo el mundo, el agua de todas las plantas se lleva al mismo estándar de calidad. En el taller de tratamiento de agua pasa por un complicado sistema de purificación de múltiples etapas. Se purifica del cloro con filtros de carbón y se descontamina con ultravioleta. Luego el agua se mezcla con almíbar. Este último está hecho de azúcar, pero aún no tiene sabor a Coca-Cola. En el siguiente paso se agrega la base de Coca-Cola al jarabe simple. Le da a la bebida su sabor, color y olor. Solo hay unas pocas plantas en el mundo que hacen la base de la bebida. Se encuentran en los Estados Unidos, Puerto Rico, Francia e Irlanda. Por supuesto, la base no lo es todo. Para completar la producción de Coca-Cola necesitas tinte de caramelo. De ahí el color negro de la Coca-Cola. Ácido ortofosfórico, cafeína y aditivos aromáticos. Vanilla, canela y extracto de hoja de coca. Por cierto, el principal competidor de Coca-Cola Pepsi se produce de manera similar. Aún así existe una diferencia en la producción. Pepsi se compone de agua, jarabe y dióxido de carbono. El agua se extrae de los pozos artesanos de la planta, que tienen entre 125 y 180 metros de profundidad. El agua pasa por varias etapas de purificación antes de llegar a la planta de producción. El jarabe se produce en la sala de mezcla. Gran parte de su composición es azúcar. El color marrón oscuro de la bebida viene dado por el colorante de azúcar, que está marcado en la etiqueta como colorante E150A. Hay una ligera diferencia de sabor entre Coca-Cola y Pepsi. ¿Pero puedes notar la diferencia entre una dona europea y una americana a primera vista? De hecho, no es tan difícil como podrías pensar, porque se producen de manera diferente. Estén atentos para conocer todos los detalles, así como para ver la producción de otros productos que te sorprenderán. Vámonos. Donas ¿Sabías que las primeras donas eran sorprendentemente diferentes a las que estamos acostumbrados a ver hoy? Cuando los inmigrantes de Dinamarca trajeron la receta de donas a Estados Unidos, la delicates era redonda y sin agujeros. En estos días, muchos países han desarrollado su propia versión de la receta tradicional. ¿Cuál es la mejor? Depende de ti decidir. Pero los más populares del mundo de hoy se consideran tres tipos principales. La rosquilla tradicional es una bola dorada. Esta rosquilla tiene forma de anillo. Estas rosquillas se cocinan en grandes cantidades de aceite y se sirven calientes. Luego, la rosquilla alemana, también conocida como berlinesa. Se trata de una dona europea que es especialmente popular en Austria y Alemania. Se elabora con masa de levadura dulce, friéndola por ambos lados. Los pasteleros le dan la vuelta a la delicadeza en el proceso. El resultado es una ligera raya alrededor de la circunferencia. Generalmente se rellenan con confit o crema y se espolvorean con azúcar en polvo y glaseado por encima. Y finalmente, el más mencionado en los medios, una dona. Se trata de una dona americana que tiene la famosa forma de anillo. Las donas se fríen sumergiéndolas en una freidora. Al igual que los berlineses, a menudo se hacen con una variedad de rellenos, mermelada, crema pastelera o crema de proteínas. Y se cubren con glaseado o se espolvorean con azúcar en polvo, nueces y virutas de coco. A primera vista, las recetas para hacer donas tradicionales y donas americanas son bastante simples. Lo primero que hay que hacer es tamizar la harina para eliminar las impurezas, soltarla y oxigenarla. A esto le sigue el proceso de amasar la masa. Para hornear rosquillas, se suele utilizar un equipo automatizado especial que incluye una máquina mezcladora de masa, freidoras con armarios empotrados, una máquina de división y redondeo, dosificadores de coberturas, una batidora y una máquina de glaseado. Hoy en día, las grandes plantas automatizan su producción casi por completo, y cada línea completa tiene una capacidad de producción de 700 a 800 donas por hora. Es una completa locura. ¿En qué marca piensas cuando piensas en pollo frito? La mayoría de ustedes no tardará mucho en pensar y decir KFC. El menú de este restaurante de comida rápida ofrece pollo de todas las formas imaginables, desde alas y piernas hasta tiras y hamburguesas. Pero ¿cuál es el perfil de sabor del pollo de KFC? Cuenta la leyenda que se trata del coronel Sanders, a quien se le ocurrió por primera vez la idea de azar pollo en una mezcla de 11 hierbas y especias. Las especias y hierbas se elaboran en dos plantas diferentes y una tercera planta las mezcla. Solo unas pocas personas en la cima de la empresa propietaria de la marca KFC conocen la receta original y exacta. Es uno de los mayores secretos culinarios de estos días. Hay publicaciones que tienen que el secreto de KFC es muy simple. La sal, la pimienta negra y un potenciador del sabor agregan sabor. Después de todo, nadie nos impide desarmar el pollo y descubrir su composición química. Todos tenemos una idea aproximada de cómo se vería una mezcla de 11 hierbas y especias. Seguramente debe haber al menos algo de color, especialmente considerando el hecho de que la composición no está exenta de varios tipos de pimientos. ¿Pero este polvo blanco se parece en algo a una mezcla de hierbas? Por supuesto, los trabajadores no conocen el secreto del coronel Sanders. Pero tampoco es un gran secreto. ¿Qué piensas? ¿Todavía existe esa mezcla secreta de 11 hierbas y especias? Twix El siguiente producto de este episodio probablemente pueda considerarse un triunfo de marketing. La leyenda de estas barras de chocolate se creó durante tanto tiempo y con tanto cuidado que muchas personas creen que los palitos Twix, izquierdo y derecho, se fabrican en diferentes fábricas. Según la leyenda de los anunciantes, esto se debe a que durante el lanzamiento del primer lote de barras de chocolate, sus creadores, dos hermanos, se pelearon entre sí y rompieron la barra en dos partes. Por supuesto, esto no es más que una leyenda divertida. En realidad, Mars Company no se atrevió a ampliar su surtido de una vez. Fundado en 1911, ganó popularidad por primera vez gracias a Sniper y Milky Way. Y durante mucho tiempo dudó en ampliar la gama y experimentar en sabores. No fue hasta 1967 que Mars Company lanzó un nuevo producto que no se volvió menos icónico. Fue Twix. Por supuesto, la composición y la receta variaron y cambiaron, y se produjeron diferentes sabores, pero los ingredientes básicos permanecen sin cambios hasta el día de hoy. Las primeras barras de chocolate eran muy diferentes a las que conocemos ahora. No se trata solo del colorido elegante y práctico envase que mantiene a Twix fresco a temperatura ambiente durante siete meses, sino también de la composición y apariencia de los delicados. La diferencia más importante es que originalmente era solo una galleta de mantequilla con caramelo, luego comenzaron a cubrirla con chocolate. Ahora Twix consta de tres ingredientes clave, galletas, chocolate con leche y caramelo. La composición de cada ingrediente individual difiere de poco de la de otros dulces. Si crees en los productores, no encontrarás ningún componente peligroso o demasiado dañino en su composición, porque Mars Company ha decidido excluir conservantes y colorantes químicos. Sin embargo, no recomiendo comer demasiadas barras de chocolate Twix. Es importante recordar que 100 gramos de Twix son casi 65 gramos de carovidratos y 50 gramos de los cuales son azúcar pura. ¿Cuál de estos dulces te gusta más? Comparte tus respuestas en los comentarios. A continuación, te hablaré de la producción de pelucas, mecheros, lingotes de oro y billetes de dólar. Zipo. Hay un montón de encendedores diferentes en el mundo, pero ninguno de ellos se compara con el encendedor Zipo en términos de popularidad. Este encendedor es hermoso a la vista, da un buen fuego y también es resistente al viento. Entonces, ¿cómo se hace? El proceso de fabricación comienza formando la parte superior e inferior del cuerpo a partir de grandes láminas de latón. Los alimentos se colocan en un baño de níquel, lo que proporciona una mejor adherencia para la posterior aplicación de una capa de cromo. Los espacios en blanco del cuerpo se someten a cinco etapas de lavado de níquel, una tras otra. Después de eso, son transportados a un tanque especial que aplica el cromado en cuatro minutos. El resultado es una caja brillante y cromada. Cada hora, una fábrica de Zipo cronca más de 3.000 espacios en blanco. En las siguientes etapas de producción, se producen piezas pequeñas para el suministro de combustible y el suministro de chispas. En una etapa, se hacen agujeros con los elementos de encendido. Esto no se hace por belleza, estas anunas brindan protección contra el viento más ligero. En la misma etapa, se colocan un resorte de pedernal y una rueda para que cada encendor la tenga. Forman una chispa mediante un movimiento giratorio. A continuación, se fabrica la mecha, que actúa según el principio de una esponja absorbente para combustible. El combustible en sí se agrega al tanque en la etapa final de producción. La base ensamblada de los elementos internos finalmente se inserta en el cuerpo o carcasa previamente prefabricado. Cada encendedor se revisa y evalúa cuidadosamente. Todos sus componentes deben estar en su lugar. ¿Cuánto tiempo hace que preparaste productos horneados? Por ejemplo, ¿galletas? Si fue hace poco, seguro que recuerdas que usaste moldes especiales al cocinar. Parecería que el molde para galletas es lo más sencillo, pero su producción es bastante interesante. En las tiendas puedes encontrar moldes de todos los tamaños y tipos. Hay, por ejemplo, moldes en forma de personajes de dibujos animados o moldes en forma de corazones. Cualesquiera que sean estos moldes, están hechos casi de la misma manera. Un tornillo de banco especial engarza alternativamente el círculo de metal, que se encuentra alrededor de la pieza de trabajo. La pieza de trabajo está hecha de metal duradero y el círculo está hecho de metal que se puede apretar con bastante facilidad. Cuando se aprieta el círculo, gradualmente toma la forma del futuro molde. Todo lo que queda es hacer algunas manipulaciones como limpiar y procesar el molde, y luego puedes empacarlo y enviarlo a la tienda. Pelucas Las pelucas pueden ser sintéticas o naturales. Las pelucas naturales están hechas de cabello humano real. A veces se le añade pelo o lana de animales, como cabras angora y tibetanas, jacks tibetanos o incluso camellos. La lana de angora es la más valorada. Mide hasta 30 centímetros de largo, es muy suave y sedosa. En las pelucas naturales se pueden encontrar melenas o cola, así como fibras de cañamo o lino, pero la mayoría de las materias primas siguen siendo cabello humano. Para la producción de pelucas sintéticas se utilizan acrílico, vinilo, canecalón y contiene algas. La peluca natural se ve más natural, lo cual es obvio. El propietario de una peluca de este tipo tiene la oportunidad de hacer las mismas manipulaciones con el cabello, como si fuera su cabello real. Pueden teñir una peluca por completo o teñir mechones separados, o puedan rizar el cabello. La peluca debe adaptarse perfectamente a la forma de la cabeza, por lo que la peluca, destinada al uso diario, suele pedirse individualmente. Estos modelos tienen en cuenta la circunferencia de la cabeza, la distancia entre las sienes y otros parámetros. La peluca está unida a la base. Por ejemplo, el material que es muy similar a la piel humana o a una malla elástica con células diminutas. El cabello se adhiere a tal base a mano. Las pelucas hechas a máquina suelen imitar cortes de pelo cortos. Están hechos con trenzas, que son mechones de cabello tejidos, que también se hacen con la ayuda de máquinas. Antes de comenzar el proceso de tracing, el cabello se tiñe con el color y el tono deseados. Muy a menudo se mezclan diferentes colores, lo que le da a la peluca terminada un gran parecido con el cabello natural, que se habría teñido en un salón de belleza. Luego, las trenzas se cosen sobre la base de acuerdo con el esquema correspondiente a la silueta elegida de la peluca. El trabajo manual se realiza mediante varios ganchos de diferentes tamaños. El cabello se teje en base y se fija con un nudo especial. El mismo método se utiliza para crear pelucas teatrales. Las pelucas creadas a mano pueden imitar parches de calvicie, hebras grises simples e incluso calvicie. Hay otro proceso para hacer pelucas. Uno combinado implica la producción de una máquina de las partes de la peluca, que son la parte superior de la cabeza y la parte posterior de la cabeza. El trabajo en las sienes y la parte frontal se realiza de forma manual. El cabello con una peluca de este tipo se puede peinar detrás de las orejas o tirar hacia atrás. Juguetes de alivio de estrés La sobra abundancia de información, las emociones y la falta de descanso provocan estrés. Una de las formas más fáciles de relajarse es apretar una almohada antiestrés o un juguete para aliviar el estrés con un relleno especial. Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen un juguete así en casa, pero ¿sabes qué pasó con él antes de que aparecieran en las estanterías de las tiendas y en tus manos? Como sabes, el relleno de cualquier juguete para aliviar el estrés es un relleno especial, que tiene un ligero efecto de masaje en el cuerpo humano. El relleno son pequeños granulos de masaje de espuma de poliestireno. Este producto es agradable al tacto. Puedes acostarte sobre él, arrugarlo en tus manos o incluso golpearlo. Los granulos de poliestireno son económicos duraderos, no son atados por los ácaros del polvo, no acumulan polvo y no absorben la humedad. Otra opción de relleno sintético son las bolas de silicona. Tienen un recubrimiento antibacteriano, toleran altas temperaturas de lavado y no pierden su forma. Además, estos juguetes se pueden rellenar con materiales naturales, como cáscara de trigo, sarraceno y lana, pero estos productos son más caros. La cáscara es lo suficientemente pesada, por lo que sería difícil arrojar almohadas con tal relleno por la habitación. Los productos con relleno de lana tienen un precio bastante alto y requieren un manejo cuidadoso. De lo contrario, rápidamente pierden su forma. Al mismo tiempo, son muy útiles porque no solo tienen un efecto antiestrés, sino que también sirven como una especie de terapia para el reumatismo, la artritis, la artrosis e incluso las enfermedades respiratorias. El slime es otro juguete que probablemente todo el mundo conoce. Por cierto, se produjo por primera vez en 1976. Los primeros slimes que se fabricaron en una fábrica de juguetes en California estaban hechos de cuatro ingredientes principales, goma guar, borax, polímeros y pegamento. Hoy en día, la goma guar y el borax son los únicos dos ingredientes principales en producción de slime. Juega un papel de espesantes. La goma guar es un producto inofensivo que se utiliza en la cocina para espesar gelatinas, ketchup, salsas, así como platos de carne y pescado. En cuanto al borax, en grandes cantidades es peligroso para la salud. Pero no te preocupes, no hay mucho en los slimes. En general, el juguete en sí no es dañino para la salud, pero se recomienda evitar que el slime entre en la mucosa. En cuanto a los polímeros y el pegamento, estos ingredientes suelen ser utilizados en la producción de slimes baratos. No son peligrosos, pero es mejor no jugar con esos límites durante mucho tiempo. Así que ahora, sabiendo de qué está hecho el slime, puedes adivinar qué tan dañino es el producto. Por cierto, ¿sabías que el slime tiene la propiedad de un fluido no neutoniano? Es por esta propiedad que no se derrama y es fácil de recoger. Barras de oro La materia prima de los lingotes de oro es la chatarra de joyería, así como las joyas desechadas y en desuso. La chatarra de oro se carga en hornos especiales de fusión, donde se lleva bajo la influencia de altas temperaturas a una masa líquida homogénea, que luego se funda en moldes para producir lingotes de oro. El material que entra en la fundición se llama carga de horno. La carga de horno se somete necesariamente a un tratamiento. Los residuos y la chatarra de metales preciosos se purifican y solo entonces entran en el lugar de fundición. Los metales preciosos se funden en un horno de inducción con un crisol de grafito. La carga del horno se carga en el crisol, que es el recipiente refractario de la fundición. Allí se funde el metal. El crisol se calienta antes de cargarlo con el metal, y el fundente se vierte en el fondo del cristol calentado. Es una sustancia para soldar. A continuación, se carga la carga del horno en el crisol y se ajusta a la temperatura deseada. Una vez fundida la carga del horno, se cubre la masa fundida con una pequeña cantidad de fundente fresco y se agita. Sin bajar la temperatura de calentamiento, se deja reposar la masa fundida para que el fundente pueda esporificar los óxidos e impurezas innecesarios. Se calienta a unos 1200 grados Celsius, lo que es suficiente para fundir el oro, ya que su punto de fusión es más bajo, 1064 grados Celsius. Los moldes de fundición se utilizan para fundir las barras. Son barras de metal con ranuras en la forma de la futura barra. Los moldes de fundición se calcinan a una temperatura de 500 a 550 grados Celsius, con lubricantes tecnológicos. El lubricante garantiza la buena calidad de las barras, lo que supone una buena propagación de la masa fundida en la célula. En esencia, todo el proceso de producción de lingotes de oro es similar a como una ama de casa hace galletas en la cocina en moldes. Al igual que con moldes de galletas, los moldes de fundición, es decir, los moldes de lingotes de oro, deben calentarse primero y lubricarse después con un polvo de grafito tecnológico. En este caso, el oro no se quemará y el lingote quedará precioso. Cuando la masa fundida está lista, el metal se vierte finalmente. Se vierte a través de la canaleta de vertido del cristal en los moldes de fundición, y tras su completa cristalización y envejecimiento, se retira la barra. El oro fundido es viscoso y vertible, con un aspecto similar a la gelatina. Sin embargo, se solidifica con bastante rapidez, ya que solo tarda unos segundos en cristalizar. A continuación, los trabajadores sacan el lingote y lo sumergen en agua fría. El lingote de oro está casi terminado, solo quedan algunos detalles. Primero, se lleva una pequeña muestra al laboratorio químico de la fábrica. Se trata de una especie de control de calidad para asegurarse de que el lingote es excelente. Si el oro no es lo suficientemente puro, se vuelve a fundir el lingote y se repite todo el procedimiento. Si el lingote es bello y puro y cumple todas las normas, recibe su propio número. La marca del fabricante se estampa en él. Por cierto, ¿sabías que un lingote de oro estándar no es nada ligero? A pesar de su pequeño tamaño, su peso varía entre 11 y 13,3 kilogramos. Así que no te creas las películas en las que los ladrones llenan sus bolsas y mochilas con decenas de lingotes después de robar algún banco. No llegarás muy lejos con esta carga, al menos es bueno que las joyas de oro no pesen demasiado. Pero ¿cómo se fabrican? Sigue atento para descubrirlo porque están por venir más cosas interesantes que no te vas a perder. Primero, veamos los anillos. Un anillo es una de las joyas más populares y antiguas del mundo. Pero ¿cómo se fabrican exactamente los anillos de oro? El proceso es bastante interesante. Todo comienza con un boceto. Los diseñadores esbozan un modelo de la futura joya. En esta fase se determina de inmediato el ensamblaje y el tipo de metal, así como la presencia de inserciones preciosas o semipreciosas, grabados y otras técnicas decorativas. El diseñador dibuja un boceto desde todos los ángulos y luego es aprobado por el joyero. Este evalúa si será posible realizar dicho anillo y corrige el diseño si es necesario. A continuación, se realiza un modelo en 3D de la pieza de joyería. Esto es necesario para realizar los ajustes finales del tamaño de la pieza de joyería, la ubicación de sus elementos decorativos y las inserciones. Tras la aprobación final del modelo, se recrea una copia exacta en cera del anillo que servirá de molde para la fundición de la aleación. Una vez concluidas las etapas preparatorias, comienza la preparación de la fundición. Un maestro enhebra en una varilla especial varias docenas de moldes de cera, que en el futuro se convertirán en anillos de oro de diferentes diseños. Esto se hace para ahorrar tiempo y recursos, ya que de una vez se pueden obtener las 10-30 avaciados completos. La varilla con vaciados se cubre con una capa de arcilla y se hornea a alta temperatura. Después, el artesano funda la cera de los yesos, obteniendo moldes huecos. A continuación, los moldes se rellenan con una aleación. Para ello, se utilizan tanto aleaciones de oro puro como aleaciones auxiliares, cuya composición depende del color y el ensayo del metal precioso. Los metales fundidos cuidadosamente mezclados se vierten en los moldes de arcilla, llenando todo el espacio vacío. Cuando el metal se endurece por completo, la base de los anillos está lista. A continuación, el maestro limpia la arcilla del metal solidificado bajo una gran caudal de agua corriente. De este modo, tenemos una varilla con anillos enroscados en ella, y los anillos se retiran con unas tijeras cortadoras especiales. Después, el maestro une todos los elementos decorativos de la joya en una sola composición. Por último, la joya se pule y pule, que es la etapa final de la producción. En esta etapa, el anillo se convierte finalmente en una pieza de joyería. Cuando todo está terminado, el anillo se somete a una evaluación y a un control de calidad, y recibe un sello estatal. También, el anillo puede llevar incrustaciones de piedras preciosas. Ahora el anillo de oro deleitará a su propietario durante muchos años con su hermoso aspecto. El proceso de creación de cadenas de oro no es menos interesante. En su forma pura, el metal precioso amarillo es demasiado blando y no es adecuado para la fabricación de joyas, por lo que se utilizan aleaciones de oro con plata, cobre y zinc para crear cadenas de oro, así como anillos de oro. Esto hace que la cadena sea más fuerte y aumenta la durabilidad del producto. En primer lugar, se funden todos los metales y se mezclan. Después de endurecer, se forman una varilla de oro con un diámetro de unos 10 milímetros, que es un centímetro. Parece que esto es suficiente para una cadena, pero en realidad esta barra no es lo suficientemente fina para la producción de cadenas, por lo que los fabricantes reducen su diámetro a 0,15 milímetros con máquinas especiales. A gran velocidad, la varilla es arrastrada a través de estrechas boquillas de diamante, lo que hace que la fibra metálica se vuelva mucho más fina. El hilo de oro más fino se somete entonces a un tratamiento térmico, que lo hace más maleable. Cuando el material está listo, llega el proceso más importante, que es tejer el patrón. En esta fase, cuando la futura cadena adquiere su aspecto, el tejido de la cadena se realiza con máquinas especiales, cada una de las cuales crea un tipo particular de tejido, desde la cadena del anclaje hasta la cadena de bordillo. La varilla de oro pasa por un dispositivo mecánico que teje un hermoso dibujo a partir de sus fragmentos, conectando los eslabones terminados. El dispositivo profesional es capaz de crear una cadena de 600 eslabones en un minuto. Una vez terminado el tejido, el producto se cubre con un polvo de oro especial. La cadena se introduce en un horno calentado a 900 grados, donde el polvo se funde y hace que cada pieza de joyería sea monolítica. A continuación, la cadena de oro se corta en segmentos y se pule con una máquina pulidora recubierta de diamantes. El siguiente paso en la fabricación de la joya es colocar el cierre. El último paso en la creación de una cadena de oro es la limpieza de la pieza de joyería en una solución química que contiene sodio. Esto le da un brillo extra y evita reacciones alérgicas a la composición de la aleación de oro. Y ya está. Bueno, antes de llegar a la producción de billetes de dólar, quiero contarte algunos datos sobre el oro que seguramente te impresionarán. Dado que la Tierra estaba en estado fundido inmediatamente después de sorigen, casi todo el oro que hay actualmente en la Tierra está en su núcleo. Los científicos afirman que el núcleo de nuestro planeta contiene cinco veces más oro que todas las reservas conocidas y accesibles al hombre. Y este oro cubriera la superficie del planeta, la capa tendría medio metro de espesor. La mayor pepita de oro se encontró en 1872 en Australia. La colección Holterman, como se llama, medía 144 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 10 centímetros de grosor. La pepita pesaba 285 kilogramos, de los cuales 83,2 kilogramos eran de oro puro. El oro es un material increíblemente maleable, tanto que puede utilizarse para forjar láminas translúcidas de hasta 100 manómetros de grosor o hilos para coser. A pesar de la abundancia de lingotes y productos de oro, no hay mucho oro en el mundo. Se calcula que las reservas mundiales de oro son de entre 32,000 y 34,000 toneladas. Si se funde todo el oro del mundo y se hace un cubo con él, su lado sería de unos 12 metros. Por tanto, el oro puede considerarse con razón un metal raro y precioso, además de costoso. El dólar estadounidense es la moneda más conocida e importante del mundo. Todos ustedes tenían en sus manos estos billetes con imágenes de presidentes y figuras políticas estadounidenses, y la mayoría de ustedes han usado dólares más de una vez para comprar algo en el extranjero o en su país. Dato interesante, la esperanza de vida media de un billete de un dólar es de unos 22 meses. Pero ¿cómo cobra vida este proyecto de ley en primer lugar? Los dólares nacen en la oficina de grabado en impresión de Estados Unidos, que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta oficina, fundada en 1862 y ubicada en Washington, D.C., es la mayor productora de documentos de seguridad del gobierno en los Estados Unidos. La producción de dólares comienza con el grabado en planchas de acero por artesanos. Este es un paseo muy importante y que requiere mucho tiempo, porque la calidad del grabado determina el nivel de protección contra la falsificación. Una vez que el grabado está listo, se debe hacer un papel especial. Los billetes están impresos en papel forzado con fibras sintéticas y compuesto por un 25% de hilo de lino y un 75% de hilo de algodón. Los billetes hechos en este papel tienen una capa interior que es prácticamente imposible de falsificar. Las marcas de agua en dólares se obtienen cuando las fibras se extraen de esta capa en un orden determinado. Además, en la etapa de preparación se conocen tiras de seguridad al papel. Después de eso, el papel se seca debajo de la prensa y se enrolla. En esta etapa, el papel ya tiene marcas de agua e hilos de seguridad. Los rollos se reciben y se desenvuelven. Es hora de aplicar tinta al papel, a excepción de la imagen del sello del blanco federal y el código numérico y alfabético del billete. Las imágenes e inscripciones en el anverso de los billetes están impresas en tinta negra, que tiene propiedades magnéticas. Las imágenes e inscripciones del reverso de los billetes están impresas con tinta verde, que no tiene propiedades magnéticas. Una vez que la tinta se ha secado y las hojas de diseño de los billetes están listas, se escanean en busca de defectos en la siguiente etapa. Después de verificar a las hojas, se les asignan números de serie y designaciones de la Reserva Federal. En el taller donde el dinero llega a la etapa final, finalmente se cortan las hojas. Después de eso, se cuentan y empaquetan. Ahora están listos para ser enviados al banco de la Reserva Federal, desde donde luego se extenderán a varios bancos en los Estados Unidos y en todo el mundo. Increíble, ¿no? Euro. Los dólares son una moneda ampliamente aceptada, pero en Europa es mejor llevar euros en lugar de dólares. La principal moneda europea cuenta con un alto valor en efectivo, hermosos billetes y características interesantes. Por ejemplo, al recoger un billete en euros al azar, puedes determinar para qué país se produjo. Cada país de la eurozona pone una letra delante del número de serie, por ejemplo, es Z para Alemania, B para España, ENA para Austria, etc. Los billetes en euros se emiten por decisión del Banco Central Europeo. Los billetes están impresos en el papel de fibra de algodón que prolonga la vida útil de los billetes y los hace más difíciles de falsificar. Al tacto, estos billetes son notablemente diferentes del papel ordinario. Las imágenes principales del anverso de los billetes están realizadas mediante impresión metalográfica. El marcado de denominación digital en la esquina inferior izquierda se realiza mediante metalografía bicolor. El reverso de los billetes se realiza mediante impresión offset, y los números de serie se realizan mediáticamente al método de alta impresión. La parte central de los billetes tienen un hilo de seguridad oculto. Si miras un billete a la luz, este hilo se verá como una franja oscura en el texto claro repetido euro, y la denominación numérica echa imágenes verticales invertidas. Otros medios de protección de los billetes en euros incluyen marcas de agua, microtexto, imágenes holográficas y patrones de trazos. Los billetes en euros están literalmente repletos de todo tipo de funciones de seguridad. Es por ello que el euro se considera una de las monedas más protegidas del mundo. Por cierto, es bastante fácil verificar la autenticidad del billete. Se debe reemplazar la letra del billete con su número de serie en el alfabeto latino. Luego, se debe agregar todos los números en el número de serie de la moneda al número resultante. Obtienes un número de varios dígitos. Todo lo que queda por hacer es sumar los dígitos de este número uno a uno. Por ejemplo, si obtienes el número 62, debes sumar 6 y 2, obtendrás 8. Como resultado de dicha adición, todos los billetes de banco europeos genuinos sin duda resultarán el número 8. Otro número significa que el billete de banco es falso. Libra esterlina Mucha gente cree que la moneda más cara del mundo es la libra. Una libra equivale aproximadamente a 1.36 dólares. Pero de hecho, la moneda más cara del mundo es el dinar kuwaiti. Es aproximadamente 2.5 veces más caro que la libra. Sin embargo, echemos un vistazo a la libra, porque esta moneda es más conocida, más interesante y todos hemos oído hablar de ella. La producción de la libra esterlina es aproximadamente la misma que la de los dólares y los euros. Hacer papel especial, aplicar símbolos y tintas protectoras, cortar rollos en billetes, verificarte efectos y mucho más. Todas estas etapas se pasan por libras. Pero lo interesante es que la libra esterlina no solo está hecha de papel. Hace unos años, la producción de polímeros se lanzó notas de libra esterlina. Ahora ya hay billetes de polímero de 5, 20 y 50 libras en circulación. ¿Pero por qué cambiaron los billetes en primer lugar? La razón es simple, los billetes de polímero duran el doble que el papel moneda. Son más difíciles de romper y se pueden quemar a 120 grados Celsius y están diseñados para repeler la suciedad y la humedad. Más importante aún, estos billetes son mucho más difíciles de falsificar. Estos billetes se fabrican sobre la base de una película de polipropileno orientado biaxialmente o una película de BOPP. La producción de los billetes de polímero se elabora por capas, es decir, diferentes materiales se colocan en capas uno encima del otro hasta que se produce el billete de banco deseado. Distingue la producción de billetes de polímero de muchas otras producciones de billetes en el mundo. Por cierto, ¿sabías que la libra esterlina es una de las pocas monedas nacionales que ha conservado su nombre hasta el día de hoy? Los historiadores creen que ese nombre apareció en el siglo XII y originalmente significaba una libra de plata pura. El rublo ruso no se queda atrás. Esta es la segunda moneda nacional más antigua que ha conservado su nombre hasta la actualidad. A pesar de que el rublo ruso son emitidos por el Banco Central de Rusia, los billetes no son hechos por el Banco Central, sino por la sociedad anónima GOSNAC. El papel para la producción de los rublos rusos no son habituales. Como en el caso de otros billetes cuentan con una composición especial. Incluyen reactivos, filigranas, fibras textiles e hilos poliméricos. El material tiene un alto nivel de resistencia a la humedad, resistencia a la abrasión, resistencia a la luz y otras cualidades protectoras. Además, se agrega una solución especial al papel, visible solo bajo la luz ultravioleta. Una vez que el papel está en la máquina, se le debe aplicar la tinta y las imágenes. Después de este paso, las hojas sin cortar se envían a una tienda especial donde se cortan en billetes. Después de eso, el dinero es contado por la máquina y empaquetado. Las facturas se envían para viajar por todo el país y más allá. Ahora dejemos de pensar en el papel moneda y echemos un vistazo a las monedas. Todos han visto las crestas en las costillas de las monedas, ¿verdad? ¿Sabías que fueron creadas por el famoso físico Isaac Newton? Sugirió luchar contra los falsificadores con la ayuda de tales crestas laterales. Solía ser que los falsificadores cortaban los bordes delegados de las monedas para conservar parte del metal precioso. Estos restos se utilizaron luego para ser monedas falsas. Las crestas resolvieron este problema. Gracias a ellas, fue posible identificar de inmediato la autenticidad de una moneda, así como salvar el tesoro de pérdidas. DoubleEagle es el nombre de la moneda más cara del mundo, y no me refiero al valor nominal. Su valor nominal es de solo 20 dólares, pero puede valer miles de millones de dólares. Lo que pasa es que las águilas dobles restantes se pueden contar con los dedos de una mano, y se acuñaron hace mucho tiempo, desde 1849 hasta 1933. De ahí ese precio. ¿Recuerdas que te dije que un billete de un dólar vive unos 22 meses? Lo mismo puede decirse de casi cualquier otro proyecto de ley. El papel moneda no es duradero. En promedio logra pasar por las manos de 30 mil a 50 mil personas antes de que finalmente se estropee. ¿Qué pasa con la factura a continuación? Se eliminan en talleres especiales. Por ejemplo, todos los días en Rusia destruyen 600 millones de rublos sin valor, mientras que el banco y la Reserva Federal de Nueva York destruye más de 35 millones de dólares en billetes gastados todos los días. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este episodio? Házmelo saber en los comentarios, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte de los nuevos episodios. ¡Gracias por vernos!